San Miguel entregó tablets a acompañantes familiares del programa Mil Días. Este programa brinda apoyo a madres embarazadas o con niños menores de dos años en situación de vulnerabilidad. La entrega se hizo en el acto en el Palacio Municipal con la presencia del Intendente Jaime Méndez y del Secretario de Salud y Bienestar Familiar Pablo de la Torre. Se trata de acercar las nuevas tecnologías a la coordinación de primera infancia. En ese software se cargan las visitas y el municipio podrá obtener datos estadísticos del programa, pudiendo hacer un mejor seguimiento de los periodos pre y post natal en cada vecina inscripta.